¿Cuántos comedores tiene la organización? Tenemos 19 comedores. ¿Distribuidos en qué barrios? La Matanza, Moreno, Ezeiza, Banfield, Sol y Tierra, Lomas, Lanús. ¿Y específicamente en Moreno cuántos tienen? Acá en Moreno tenemos tres. ¿Tres? ¿En qué barrios? Las Catonas, Parque y Buen Giovanni. Me decís que vienen con diálogo desde el año pasado. ¿No tuvieron ningún tipo de respuesta? No, hasta hoy día no tenemos ninguna respuesta. Sí, nos van las mercaderías, los comedores, pero nada. Siempre nos tienen, hace dos meses que no nos dieron todavía los que faltaban. Bueno, y por eso vinimos hoy. ¿Y se llevan algún tipo de respuesta? Sí, el lunes tenemos una reunión con el Desarrollo Social, con Tomás. ¿Se van satisfechos? No, pero bueno, qué va a ser. Nos vamos. Y si no, el lunes, si no tienen respuesta... Si no tenemos la respuesta, volvemos de nuevo.